Y que onda gente como están, espero que estén muy pero muy bien, yo soy el Dero Estrito, el día de hoy con las noticias más importantes, más relevantes del pasado fin de semana. Con todo eso de lo que los aficionados han estado hablando en los últimos días en las redes sociales. Pero como siempre, vámonos de lleno con la información internacional sobre los mexicanos que están participando en la WWE. Todo esto porque tendríamos representación azteca en la marca azul en SmackDown, ya que ahí veríamos como el legado del fantasma tanto Ángel Garza como Berto, terminaron derrotando a Polo Crew y también a Baron Corbin en una lucha por parejas. Un combate que tuvo muy buenos momentos en donde terminaron destacando a los mexicanos por completo, teniendo un buen regreso a la programación televisiva de la WWE. Una lucha que terminó siendo muy intensa y muy competida. Tanto a Polo Crew como a Baron Corbin le pusieron muy difícil las cosas a los mexicanos, e incluso por algunos momentos parecía que se iban a llevar la victoria. Pero terminó apareciendo Santos Escobar para distraerlos y de esta manera los mexicanos saldrían con la mano en lo más alto, teniendo su primera victoria luego de toda esta polémica de su supuesta salida de la WWE y de su recontratación con la empresa. De todo corazón le mandamos la mejor de las vibras tanto a Ángel Garza como Humberto Carrillo, ojalá que en esta ocasión les den mayor protagonismo y mayores oportunidades. Que por cierto ya se realizó la primera función de esta gira que está teniendo la WWE en México, la cual se llevó a cabo en la Navarena, Ciudad de México, el pasado 13 de julio. Con un lleno impresionante haciendo sold out, se presentaron en tierras aztecas la empresa de los Estados Unidos. Entre lo más relevante de esta función tuvimos que Sami Zayn terminó derrotando a Chad Gable, una lucha por el campeonato intercontinental. Por otra parte, Lid Morgan retuvo exitosamente su campeonato mundial femenil de la WWE en contra de Shaina Bessler, que por cierto después del combate terminó introduciendo a Dominic Mysterio, continuando con este romance. En lo que parecería en primera instancia una lucha en donde veríamos tanto a Rey Mysterio como a Dominic Mysterio. Esta lucha se terminó transformando en una lucha en parejas, en donde vimos como Rey Mysterio y Dragon Lee terminaron derrotando al día del juicio tanto a Dominic Mysterio como a Carlito, en un gran combate en donde la gente mexicana se le entregó por completo a los luchadores enmascarados. Después de una muy buena lucha, al final veríamos como Rey Mysterio y Dragon Lee se llevaron la victoria, pero no sin antes, veríamos este tremendo gesto por parte de Dragon Lee hacia la leyenda de la lucha libre internacional, rindiéndose por completo a Rey Mysterio, mostrándole su máximo respeto en el centro del ring. Después de la lucha también hablaría un poco a Dominic Mysterio en donde mencionó lo siguiente. La verdad me trataron muy feo y me gritan de cosas y me avientan de cosas y la verdad no me gusta estar aquí, me gustaría estar en mi casa, pero estoy aquí haciendo mi trabajo. Mientras que en otro de los combates importantes tuvimos que Bayley terminó derrotando a Bianca Belair, en una lucha por el campeonato femenil de la WWE de SmackDown. Lo interesante de todo esto es que al final del combate aparecería nada más ni menos que Tiffany Strayton para intentar canjear el maletín de Money in the Bank, pero Bianca Belair evitaría que pasara esto. Después tendríamos un combate en donde Demian Prince terminó reteniendo exitosamente su campeonato mundial de peso completo de la WWE en contra de Jey Uso, pero después llegaría algo que nadie esperaba, y es que se terminó anunciando por todas las redes sociales que tendríamos oficialmente el debut oficial por parte de Stephanie Baker en la WWE, algo que al final sí terminó pasando, ya que veríamos como la primera ingresaría al centro del ring. Ella mencionaría que prácticamente está cumpliendo su sueño de pertenecer a la máxima empresa de lucha libre a nivel internacional, y que la mejor manera de comenzar con toda esta historia es debutando en México, por lo que tuvo su primera lucha en donde se enfrentó en contra de Isla Down, un combate en donde al final Stephanie Baker logra salir con la mano en lo más alto, teniendo un tremendo debut en la empresa de los Estados Unidos. En los últimos días se ha comentado bastante si es que la WWE va a terminar cambiándole el nombre a la primera a Stephanie Baker, por lo que terminaron saliendo varios reportes en donde se menciona que hasta este momento la WWE no tiene pensado cambiarle el nombre, y que va a permanecer como Stephanie Baker en NXT. De la misma manera, en los últimos días han salido varios reportes en donde supuestamente se menciona que una de las razones fundamentales por la que Stephanie Baker terminó firmando con la WWE y no con AEW, es porque tendría una situación bastante extraña con el Toro Blanco Rush. Supuestamente fuentes de AEW confirmaron que Stephanie Baker en su aparición para enfrentar a Mercedes Monet, se terminó cruzando con el luchador mexicano, y que esta lo ignoró. Pero recordemos que el Toro Blanco Rush es muy amigo por parte de Cuatrero, luchador que ya sabemos toda la historia que tiene con Stephanie Baker. Supuestamente se menciona que Stephanie no le gustó para nada esto que pasó con el Toro Blanco Rush, pero que supuestamente AEW terminó respaldando a Rush, algo que motivaría a su firma de Stephanie Baker con la WWE. Pero lo repito, hasta el momento solamente termina siendo un rumor, y vamos a tomarlo como eso. Vaya que Stephanie Baker ha dado mucho de qué hablar desde su llegada a la WWE. De todo corazón le mandamos la mejor de las vibras en esta nueva aventura. Ojalá que WWE realmente la sepa aprovechar y saque todo su potencial, ya que sabemos que es una tremenda luchadora. Después tendríamos un combate en donde el linaje solo psicó a Tamatonga y Tongaloa, junto con Jacob Fatu terminaron derrotando a Randy Orton, a LA Knight y al ídolo Andrade. Mientras que en un gran evento estelar tendríamos como la pesadilla americana Cody Roach, terminó derrotando a Santos Escobar, y de esta manera retiene el campeonato indiscutible de la WWE en una tremenda lucha, convirtiendo esta función en una verdadera fiesta para los aficionados mexicanos. Tanto aficionados como luchadores terminaron muy contentos por esta función. Incluso varios luchadores mencionaron que definitivamente la WWE tiene que hacer un pago por evento en México, ya que ya es tiempo y con esta energía por parte de los aficionados realmente se lo merecen. Vamos a esperar si realmente la WWE está pensando en realizar un evento importante en tierras aztecas, pero al final cada quien tiene su punto de vista, cuéntame la tuya en la parte de los comentarios. Mientras que por otra parte ya tenemos actualización sobre la situación que está pasando el luchador conocido como Bandido. Todo esto porque se ha reportado por parte del Resident Observer, que el luchador mexicano pasó recientemente por un examen médico, para poder obtener el alta médica tras su segunda cirugía de su muñeca rota. Pero lamentablemente Bandido no obtuvo el alta médica, pero tendrá su siguiente examen a finales de julio, en donde se espera que en esta ocasión si pueda pasar este examen. Recordemos que Bandido ya cumplió un año desde su última aparición en un combate, la cual terminó siendo el 16 de junio del 2023, en donde se enfrentó a Konosuke Takeshita. De todo corazón le mandamos la mejor de las vibras a Bandido y esperamos que en esta ocasión si logre pasar este examen para que le den el alta médica para competir. Definitivamente es uno de los luchadores más talentosos en estos momentos, de los mejores representantes de la lucha libre mexicana. Vaya que se extraña bastante al más buscado a Bandido, vamos a ver qué es lo que termina pasando con él para su próximo examen. Pero si hablamos de representantes mexicanos en el extranjero, no podemos dejar atrás lo que terminó pasando con los representantes aztecas, en el evento de No Apro Wrestling Destination 2024. Un evento muy importante con muy altas expectativas. Entre lo más relevante de esta función tuvimos que lamentablemente el jefe Daga terminó perdiendo su campeonato de peso pesado Junior GHC en contra de Amakusa. Lamentablemente en esta ocasión la suerte no estuvo del lado del mexicano y al final terminó perdiendo este campeonato. De todas maneras termina siendo un gran reinado por parte del jefe Daga en la empresa japonesa, que prácticamente durante su reinado terminó conquistando, terminó dominando la empresa japonesa. Mientras que en otros los combates tuvimos que el hijo de Dr. Wagner Jr. y el galeno del mal derrotaron a Alpha Wolf y a Dragon Bane, en una lucha que fue de lo mejor de esta función. Un combate en donde ambas parejas se robaron por completo los reflectores, teniendo una de las mejores luchas de este fin de semana. Una lucha muy intensa, muy competida y por supuesto muy espectacular con acción y emoción en todo momento. Cuando parecía que Alpha Wolf y Dragon Bane se iban a llevar la victoria, terminó apareciendo la astucia por parte del hijo de Dr. Wagner Jr. y del galeno del mal. Y de esta manera saldrían con la mano en lo más alto, obteniendo una victoria muy importante en este evento de la empresa japonesa. Mientras que en la lucha más llamativa de esta función tendríamos como Eiji Styles, el fenomenal, terminó derrotando a la leyenda japonesa Naomichi Marufuji. Un combate que tenía muy altas expectativas y que las terminó superando por completo, entregando una lucha bastante recia al estilo clásico de la lucha libre japonesa. Un combate que la neta terminó siendo de lo mejor de esta función. Después de una lucha espectacular, al final veríamos como Eiji Styles se termina llevando la victoria, sorprendiendo a todos en este evento de Destination de la empresa de NOAH Pro Wrestling. Ojalá y se mantengan estas colaboraciones de WWE con distintas empresas. Pasando a otro tema, ahora vámonos con lo que terminó pasando en Fantástica Manía en los Estados Unidos, un evento del cual se esperaba bastante y en donde tuvimos algunos resultados muy importantes. Una de las grandes sorpresas de la noche de Fantástica Manía terminó siendo la victoria de Willow Nightingale en contra de Vivaban y de Lluvia, y con esto se convierte en la nueva campeona mundial femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre. En una lucha muy competida con muy buenos momentos, por algunos momentos parecía que iba a ser Lluvia la que se iba a llevar la victoria al final, terminó siendo Willow Nightingale, y con esto se convierte en la primera mujer nacida en los Estados Unidos en portar este campeonato. Todo parece indicar que tendremos mucho más seguido a Willow Nightingale en nuestro país, algo que realmente termina siendo bastante bueno, ya que ha mostrado cosas interesantes y un buen nivel arriba del cuadrilátero. Muy buena suerte para Willow Nightingale con este campeonato, vamos a ver si lo defiende más a menudo. Mientras que en otros dos combates que llamaron la atención tuvimos que el hechicero y Virus lograron vencer a Zack Sabre Jr. y a Bad Dude Tito, en un combate al estilo clásico de la lucha libre profesional. De nueva cuenta llama la atención esta rivalidad que está teniendo tanto Zack Sabre Jr. como el hechicero, creo que siempre que se enfrentan lo terminen haciendo bastante bien. Después de una lucha muy complicada, al final sería el hechicero y Virus los que salen con la mano en lo más alto. Luego vendría otro muy buen combate en donde Jota Tsuji terminó venciendo al bárbaro cavernario, en una lucha que terminó siendo bastante complicada para el mexicano. A pesar de que el bárbaro cavernario intentó por todas las formas tratar de llevarse la victoria, al final sería el japonés el que sale con la mano en lo más alto. Luego vendría otro combate en donde Gay Wood Kid terminó venciendo al último guerrero, y de esta manera logró retener su campeonato de New Japan Strong de Openweight, en uno de los combates más flojos de la noche. Mientras que en el evento estelar tendríamos a Místico y a Duki, los cuales vencieron a Volador Jr. y a Rocky Romero, en una muy buena lucha estelar. Creo que terminó siendo una muy buena combinación de talento, en donde vimos mucha dinámica, mucha espectacularidad y lances atrevidos. Después de una muy buena lucha veríamos como Místico y Duki se terminan llevando la victoria. Pero lo que realmente terminó llamando la atención es que el final del combate Místico terminó desafiando a Duki a un combate de título contra título, es decir, que Místico pone en juego su campeonato de MLW, y Duki pondrá en juego su campeonato Jr. de peso completo de New Japan Pro Wrestling. Una lucha que al final Duki terminó aceptando, y veremos en donde se realiza este combate. Una lucha que realmente llama mucho la atención, ya que el mexicano podría estar conquistando un nuevo campeonato. Una lucha en donde se estarían jugando el todo por el todo. Vamos a ver al final qué es lo que termina pasando con esta lucha y dónde se realiza, pero al final terminó siendo una gran fantástica manía la que vivimos este fin de semana. Ahora vámonos con algunas noticias de la caravana estelar, comenzando con lo que terminó pasando en el último episodio de la gira de orígenes, ya que AAA terminó subiendo un video a sus redes sociales en donde se veía cómo terminó siendo atacado Octagon Jr. y además Psycho Clown, mientras le estaban haciendo una entrevista. En el video se puede apreciar cómo primero le están haciendo una entrevista a Octagon Jr. y de la nada llegaron luchadores encapuchados para atacar al joven luchador mexicano, desmadrándolo por completo. Después intentaría llegar Psycho Clown para ayudarlo, pero de nueva cuenta serían atacados por estos luchadores encapuchados. Después del brutal ataque de estos luchadores, les dejarían una máscara ahí y se vería nuevamente el logo que hemos estado viendo en las últimas semanas en la caravana estelar. Mucho se ha especulado en los últimos días que quienes pudieran estar detrás de estos ataques son nada más ni menos que el negocio traumado. Por lo pronto en esta ocasión vuelven a humillar, vuelven a desmadrar tanto a Psycho Clown como a Octagon Jr. Vamos a ver qué es lo que termina pasando con toda esta historia. Y ya para terminar vámonos con lo que todo el mundo está hablando. Nos referimos a las polémicas declaraciones nuevamente por parte del comandante Conan, el cual ha vuelto a dar mucho de qué hablar en los últimos días. Todo esto porque terminó exponiendo, terminó explotando en contra de L.A. Park. Así es, así como lo escuchas. Todo esto porque un aficionado le terminó preguntando lo que todo el mundo se ha preguntado en los últimos días. ¿Cuál es la razón del por qué L.A. Park no ha participado en ningún evento de AAA? Además de preguntarle su opinión sobre la mala reputación que supuestamente ha tenido en los Estados Unidos L.A. Park. Todo esto por lo que terminó pasando hace algunos años en la empresa de MLW. Empresa que tras este incidente lo terminó corriendo junto con sus hijos. Conan terminó explicando que no es que AAA o él no quieran trabajar con él, sino que ha sido demasiado difícil en las últimas ocasiones hacerlo, ya que supuestamente no le gusta ir perdiendo. Casi no le gusta que le den indicaciones en los combates y no le gusta hacer lucir a sus rivales. Es decir, no le gusta vender los movimientos de otras personas. Y además menciona que siempre quiere terminar incluyendo a sus hijos en la programación, cuando es solo a él al que están buscando contratar. Luego de esto, su compañero Disco Inferno le terminó pidiendo que cuente qué es lo que terminó pasando realmente con él en MLW. A lo que Conan terminó mencionando que él estaba en la Gorilla Possession, es decir, detrás de cámaras, cuando estaba sucediendo este incidente. Y que realmente no entienden qué es lo que querían hacer la familia real, ya que no entienden el por qué se metieron con Jacob Fatu y con Hermes Stone, quienes en ese momento eran dos de las mejores superestrellas de esta compañía. Menciona que estos dos luchadores son súper buena onda y alivianados para trabajar con ellos, pero que la familia real ingresaron al ring y comenzaron a golpearlos saliéndose por completo del guión. Que supuestamente a Jacob Fatu lo agarraron a silletazos y a este le terminaron provocando una contusión. Y en vestidores, Hermes Stone realmente estaba muy enojado, muy emputado. Y fue a buscar directamente a Elea Park, mencionándole que qué es lo que estaba pasando. Pero que supuestamente Elea Park le terminó respondiendo que no hablaba inglés, pero que supuestamente todos estaban entendiendo las palabras que les decía este luchador. Conan menciona que supuestamente tuvieron mucha suerte, ya que Fatu estaba totalmente desconectado. Que si no hubiera estado de esta manera, tanto Fatu como Hermes Stone se los hubieran agarrado a los Parks. Que si les hubieran dado una muy buena madriza. Obviamente estas palabras por parte de Conan han dejado muy mal parado a la familia real, tachándolos de luchadores antiprofesionales. Obviamente estas declaraciones por parte de Conan han generado diferentes opiniones por parte de los aficionados, tanto positivas como negativas. Hasta el momento que estoy grabando este video, Elea Park no ha dicho nada al respecto, pero estaremos al pendiente para ver cuál va a ser su reacción después de estas palabras por parte de Conan. Ya que sabemos que no se va a quedar callado. Por lo pronto parece imposible volver a ver a Elea Park dentro de la caravana estelar, con estas declaraciones por parte de Conan. Al final cada quien tiene su punto de vista, cuéntame la tuya en la parte de los comentarios. ¿Tú qué piensas de todo esto? Pero hasta el momento estas fueron las noticias más importantes, más relevantes de los últimos días. Si te gustó este video regálame un like y compártelo con todos tus amigos. Y no olvides seguirme en mis diferentes redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram, en donde siempre hay contenido muy especial y exclusivo para todos ustedes. ¿Qué estás esperando para suscribirte y activar la campana de notificaciones para que seas de los primeros en ver todos los videos que se estén subiendo a este canal? Si tú lo que quieres es realmente estar enterado e informado sobre todo lo que está pasando en el universo de la lucha libre nacional e internacional que estás esperando para visitar www.luchacentral.com De verdad muchas gracias por escucharme, yo soy El Héroe del Distrito y nos vemos en la próxima caída. The Mexican Rey Fénix está aquí para darte un consejo. Si tú eres un amante como yo de la lucha libre, estás interesado en todos los luchadores a nivel mundial, sigue por supuesto luchacentral.com Aquí podrás encontrar entrevistas, fotos, los mejores eventos, las mejores luchas y lo mejor de Rey Fénix. Así que ya sabes, luchacentral.com y The Mexican Rey Fénix te invitan. ¡Ánimo!